Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación deportiva donde puedes estar al tanto de noticias, fichajes, horarios y estadísticas de tus ligas y clubes favoritos. Y en este mes de noviembre, sigue de cerca cada detalle de la tan esperada Copa del Mundo Qatar 2022. Mantente al tanto de las noticias, los horarios, los resultados, las estadísticas y los planteles completos de cada una de las 32 mejores selecciones del mundo. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Rudis Alberto Corrales fue uno de los mejores delanteros salvadoreños de la década de los 2000. El oriundo de Morazán se caracterizó como un delantero aguerrido que marcaría 129 goles en la primera división salvadoreña. Sus inicios fueron en las filas del humilde municipal limeño. Con los cucheros, Corrales marcó 75 goles en seis temporadas, obteniendo dos subcampeonatos y un título de máximo goleador con los santarroseños. Sus buenos números lo llevarían a vestir la camiseta de Club Deportivo Águila. Con los negro-naranja, Rudis marcaría 50 goles en cinco temporadas, levantando el torneo clausura 2006 con los migueleños. En 2011, pasaría a defender los colores de otro grande, como los albos de la alianza. Con los capitalinos, levantaría el segundo título de su carrera en el clausura 2011. Finalmente, sus últimos minutos como profesional fueron con la camiseta de Club Deportivo Dragón. Con la selección salvadoreña, Corrales fue 78 veces internacional, marcando 17 goles. Teniendo participación con la selecta, en cinco copas Uncaf, cuatro copas oro, y tres eliminatorias mundialistas. Con tres contra uno. Acá viene Corrales. ¡Gol! Sábado de Fútbol Telemundo, El Salvador frente a China. Aquí viene a Rudis Corrales. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! ¡Cuidado con esa pelota! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!